Para adelante con el pueblo, reina una calma peligrosa en Haití, voy a entrar en materia inmediatamente Porque lo que se está viviendo en este lunes en la República Hermana de Haití es algo que debe llamarnos la atención Porque los haitianos, Yesmeli y amigos televidentes no se van a tirar al mar Jamás Una poblada ya, una estampida necesariamente tendrá que cruzar la frontera Y nuestros soldados que tienen una orden de salvaguardar nuestra frontera Posiblemente tengan que agredir, que es el extremo de una situación a los hermanos haitianos En el día de hoy vimos como un grupo de americanos, norteamericanos Fueron apresados en Haití junto a un haitiano con un arsenal Armas de alto calibre y pertrechos militares Aparte de municiones y de radios de comunicación Lo que se está viviendo en Haití es peligroso, reitero una tensa calma que llama la atención Y que hay que tener ojo visor como está haciendo el presidente de la República Llamando a los militares a estar atentos Exacto, y que muchas situaciones pueden venir a raíz de todo este silencio que como dices Una tensa calma ahora, que comenzaron a abrir negocios Aún sabiendo con la situación que está viviendo ese país Donde sabemos que siempre han, bueno ya en los últimos años han pasado mucho trabajo Por la falta de alimentos en estos últimos tiempos Por la falta de combustible Por el inconveniente a la situación que ha venido con Petro Caribe Y que va a pasar ahora, hay muchas personas que van a seguir dejando Haití O va a pasar otra situación que lamentablemente puede ser peor de lo que ha pasado Mire, en el fin de semana tenemos la información de que familiares del señor Jovenet Moïse Están en República Dominicana, su esposa, dos de sus hijos ya están aquí en la zona colonial Y donde se iban a esperar unos aviones, según están circulando provenientes de Haití De personas que están dejando aquel país por toda la situación que se está viviendo allí Las embajadas se están quedando vacías Claro, ahí tenemos la de Canadá Los consulados se están quedando vacíos Y por último, las misiones de la ONU y de la Unión Europea Y de otras instituciones a nivel internacional Que están para brindar ayuda al pueblo haitiano Ya comenzaron a salir ese personal Fue llamado a su sede central por el peligro que reviste estar ahora mismo en las calles de Haití No hay energía eléctrica en algunos sectores de Puerto Príncipe Ya hay algunas ciudades que no tienen combustible Y lo que se está viviendo allí es penoso Siguen pidiendo el esclarecimiento del destino final de los fondos de Petro Caribe Ya quieren que se aclare Es un pueblo que se ha empoderado Es un pueblo que quiere cuentas claras con el manejo de unos fondos Que eran destinados a garantizar la mejoría de la vida De esa población pobre que se está muriendo en las calles Exacto, y que nunca le han dado una respuesta de todo esto que ellos están pidiendo Haití es una población que comparada con República Dominicana es más pequeña Pero señores, esa gente está luchando y está batallando para que el gobierno Y muchos funcionarios involucrados en este caso de Petro Caribe Pues le den respuesta de dónde se fueron estos fondos Quizás la situación se pudiera resolver de esta manera Pero esta es la solución que ellos le han encontrado Muchas personas ya muertas Otros que han perdido todo Y que están comenzando a emigrar, por ejemplo, aquí No es un secreto que vienen aquí